Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Frases como mente sana, corpore sano o que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento son frases que nos dejaron aquellos personajes, aquellos sabios de la antigüedad que entre su sabiduría contaban con el conocimiento sobre las plantas, sobre sus efectos sobre las personas sobre las plantas medicinales y las plantas venenosas, incluso como decía Paracelso el sinveneno que tiene quizá cada planta, o sea quizá cada planta en su justa medida es medicinal y bueno en una medida no justa puede ser perjudicial, ya digo, tenían unos conocimientos grandiosos sobre las plantas hoy en día las investigaciones modernas con los modernos medios, técnicas y demás cada vez van dando la razón más, digamos, a los sabios de la antigüedad puesto que muchas de las plantas consideradas quizá más mágicas por aquellos personajes bueno, van revelando unas propiedades casi, bueno, paranormales por decirlo de alguna manera, mágicas por ejemplo, si nos vamos a investigaciones que se llevaron a cabo, ya digo, hace décadas daros cuenta que, por ejemplo, durante la Guerra Fría aquella, digamos, especie de guerra que mantenían la antigua URSS y Estados Unidos pues, bueno, se intentaban potenciar a muchos niveles digamos, las capacidades de ambos países, entre otras cosas un tal doctor Nikolai Lazarev, un científico ruso estuvo, digamos, investigando sobre distintas plantas se hicieron distintos análisis sobre muchísimas de estas plantas medicinales y mágicas y en realidad llegaron, al parecer dicen que llegaron a la conclusión de que 11 plantas, quizá entre el número de las que, bueno, analizaron y demás encontraron 11 plantas que eran, digamos, ya digo tenían unas propiedades verdaderamente mágicas porque no tan solo aportaban, digamos, diversos beneficios digamos, nos beneficiaban contra diversas enfermedades sino que tenían la capacidad de optimizar, digamos, el rendimiento tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo digamos que equilibrando todos los factores o los más acusados por decirlo de alguna manera según en qué ocasión o sea, incluso con inteligencia o sea, plantas que sus beneficios eran inteligentes puesto que equilibraban tanto, digamos, un alto una deficiencia en una sustancia tanto como si esa sustancia está alta en nuestro organismo o sea, tenía la propiedad tanto de eliminar una sustancia si estaba en exceso en nuestro cuerpo y nos perjudicaba como de elevarla si, bueno, nuestro cuerpo la precisaba para estar en mejores condiciones ya digo que este tal Nicolai Lazaret sus investigaciones y demás pusieron, bueno, a nombre a este tipo de plantas plantas adaptógenas un tipo de plantas que, bueno aquí veis, por ejemplo este romero una de esas plantas que, aunque no se encuentran quizá entre esas plantas que supuestamente bueno, podrían haber analizado digamos, este científico y sus colaboradores ya digo pues, digamos que esta planta el romero pues es una planta que, por ejemplo tiene muchísimas propiedades y es una planta que al margen de fortalecer digamos desde, bueno nuestro organismo a muchos niveles curarlo de diversas afecciones y demás también es una planta con, bueno que mejora la agilidad mental o sea, fortalece la mente y demás según diversas investigaciones pero ya digo que por ejemplo el romero según algunas investigaciones si ya se consume en exceso podría provocar tener algún tipo de digamos adversidad de por decirlo de alguna manera entonces los efectos secundarios son una de las propiedades que según estos científicos sus supuestas investigaciones y demás los efectos secundarios serían una de digamos de las propiedades que tendrían digamos estos adaptógenos estas plantas adaptógenas entonces quizá el romero aunque diversas digamos diversas fuentes investigadores y demás lo incluyen entre esas plantas adaptógenas quizá no sería digamos no estaría dentro de este tipo de plantas por decirlo de alguna manera aunque sí tiene muchísimos beneficios a muchos niveles muchas de estas plantas adaptógenas están extranjemente relacionadas digamos con la medicina china la medicina tibetana y demás daros cuenta que hay una planta la rhodiola rosea que está incluida supuestamente entre esos adaptógenos del doctor lazaret que es autóctona bueno pues en realidad de toda esta zona Rusia Asia el tibet China y demás y hay un dicho sobre esta planta que dice que quien beba té de rhodiola vivirá más de 100 años supuestamente hay muchas plantas que hoy en día ya digo que quizás son autóctonas o están relacionadas con todas estas culturas y medicinas por ejemplo el ginseng y el jengibre que también tienen muchísimos beneficios y ya digo hoy en día nos las señalan como que podrían estar dentro de esas plantas adaptógenas de alguna manera pero hay plantas que podemos encontrar fácilmente bueno como veis este cardo mariano esta cardoncha que bueno luego haremos un vídeo quizás más específico sobre ella y sobre algunas otras plantas y cardos y demás como ya sabéis ya iremos viendo poco a poco pero ya digo que este cardo mariano lo podíamos incluir a muchos niveles dentro de estas plantas adaptógenas daros cuenta que uno de los orígenes de digamos las investigaciones sobre este tipo de sustancias y plantas sobre el doctor lazaret uno de los motivos era intentar potenciar tanto mentalmente como físicamente por ejemplo tanto a atletas como a las tropas al ejército a la policía y demás o sea intentar alimentarlos y curarlos para equilibrar ya digo sus energías internas y demás o sea potenciar a todos los niveles las capacidades ya digo de atletas tropas y demás o incluso bueno ya bueno adaptar esos conocimientos a muchas otras cosas ya digo que por ejemplo esta de cardo mariano es una planta que se ha utilizado desde la antigüedad sus caldos sus infusiones sus sopas tanto de las hojas como de sus semillas por decirlo de alguna manera se utilizaban incluso para recuperar después del parto a las recién paridas o sea incluso para potenciar su bueno su creación de leche materna se utilizaba hoy en día incluso para bueno alimentos naturales para recuperar también del esfuerzo a los a los atletas y demás también se utiliza es un digamos un recomponente vitamínico a muchos niveles excepcional por decirlo de alguna manera o sea al margen de sus beneficios en muchísimas digamos afecciones o sea por ejemplo para todas las afecciones de digamos relacionadas con el hígado va muy bien incluso hay digamos investigaciones que bueno al parecer se usa para ciertos tratamientos sobre el sida supuestamente incluso supuestamente hay investigaciones que dicen que induce a las células cancerígenas las induce a la apóstosis que es digamos una especie de bueno de hacerse la harakiri de alguna manera esas células cancerígenas o sea como que limitan el crecimiento de digamos de la población cancerígena por decirlo de alguna manera o sea son muy buenas para el cáncer pero ya digo que este cardo mariano tiene tantas propiedades que quizás lo podíamos incluir en esa digamos en ese tema daros cuenta que incluso para reforzar nuestro organismo tanto el estómago los riñones el hígado digamos para los efectos secundarios que puedan tener medicinas o sea fármacos de la farmacia que esté tomando una persona pues para reducir o eliminar los riegos los efectos dañinos que puedan tener digamos esas medicinas en nuestro organismo pues los caldos las infusiones de esta planta también nos ayudan o sea incluso para recuperarnos de la resaca o sea son tienen muchísimas propiedades daros cuenta que incluso para la intoxicación de hongos venenosos amanitas y demás también se utiliza o sea hay muchísimas propiedades de esta planta que la pueden acercar bueno ya digo a esas plantas mágicas pero la mayoría de ellas ya digo que están relacionadas por ejemplo con el ginseng el ginseng tanto el ginseng coreano el ginseng tibetano el ginseng chino incluso el ginseng americano o sea todas estas plantas son las que en realidad están señaladas como las adaptógenas y tienen ya digo estas increíbles propiedades y eso que somos uno que soy otro tú no 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 no